En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Sia Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 8 de agosto del 2017. Refrende el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, compromiso con policías. Asegura la Secretaría de Seguridad Pública que en Morelia no operan cárteles. También hombres son objeto de violencia intrafamiliar. No descarta rectoría interponer denuncias penales por cobros irregulares en padrón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos este día para usted. Bueno, refrende el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, su compromiso con la policía. Vamos al detalle de esta información con Yasmín Ferreira. El gobernador del Estado, Silvano Aureoles, se comprometió a trabajar en no solo beneficiar, sino dignificar el trabajo de los elementos de la policía de Michoacán, al tiempo que anticipó que se tiene un avance importante en los cuarteles regionales de policía. Al inaugurar las nuevas instalaciones de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público, el mandatario estatal refrendó su compromiso de lograr que la policía estatal sea una de las mejores corporaciones del país a través de garantizar reales condiciones laborales, capacitación y desempeño a fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Es triste, dijo, que los policías tengan que reunir dinero para abastecer las primeras necesidades de trabajo y eso no lo voy a permitir, sostuvo el mandatario. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, dio a conocer que lo que fue el Grupo de Operaciones Especiales cambia de nombre y ahora será el de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público, la cual contará de inicio con 450 elementos y se espera que a lo largo de un año se incremente a 1.500 uniformados. Esta unidad tuvo una inversión de 19.5 millones de pesos, la base policial y consta de dormitorios masculino y femenino, así como de área de comedor y sala de esparcimiento en beneficio de 130 elementos. Minutos después, el gobernador Aureoles entregó armamento y municiones al menos siete municipios del estado a fin de reforzar las acciones de seguridad de las localidades y puedan hacer frente a la delincuencia. Yasmín Ferreira, respuesta. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Gómez Arrieta, al ser entrevistado, asegura que no operan cárteles en Morelia. Yasmín Ferreira con la información. Las autoridades estatales de seguridad pública descartaron que algún cártel del crimen organizado esté identificado operando en la capital del estado. El subsecretario de Seguridad, Carlos Gómez Arrieta, aseguró que ni Viagras ni Cártel Jalisco Nueva Generación tienen presencia en Morelia. Sin embargo, reconoció que muchos de los delitos están relacionados con el crimen organizado, pero no se tiene identificado al grupo que los comete. No así reconoció lo que ocurre en varios municipios de la Tierra Caliente, principalmente donde sí existe presencia criminal, o en municipios también como Zamora, Uruapan, La Piedad y algunos otros, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras sí tienen presencia. En entrevista, el funcionario estatal aseguró que no se bajará la guardia ante este escenario en la entidad. Yasmín Ferreira, respuesta. Y el gobierno del estado no cederá a presión de los normalistas. Esto lo asegura el secretario de gobierno, Adrián López Solís, ante las manifestaciones, los bloqueos que ya, bueno, pues ya estamos acostumbrados que realizan estos pseudoestudiantes. El detalle de esta información con nuestra compañera, Yasmín Ferreira. El gobierno del estado no cederá a presiones de los estudiantes normalistas ante la exigencia de otorgar plazas automáticas. Así lo advirtió el secretario general de gobierno, Adrián López Solís, quien sostuvo que solo a través del respectivo examen de evaluación, los egresados podrán acceder a una plaza. El concepto de automáticas ya no está vigente y el gobierno está imposibilitado para ofrecerlas. De esta manera, a los normalistas solo les queda regirse por la legalidad y en algunos momentos y días por la presión a través de la movilización que afecta a terceros. Advirtió que tampoco se les permitirá que causen disturbios y lo mejor será sentarse las partes a dialogar y encauzar la demanda por la vía legal. Pese a que los normalistas secuestraron camiones y una pipa, este martes no se tienen jóvenes detenidos. Yasmín Ferreira, respuesta. En más información, déjeme decirle que el día de hoy se firmó un convenio para atender violencia política contra las mujeres. Esto fue entre Sey Mujer y el Instituto Electoral de Michoacán. El detalle de esta información lo tenemos con Jessica Aguirre. Con la finalidad de lograr la pariedad en los procesos electorales y generar acciones que atiendan la violencia política contra las mujeres, el Instituto Electoral de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de Igual de Asustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán, pusieron en marcha el taller Protocolo Implementado para atender la violencia política contra las mujeres. Y en ese sentido, Ramón Hernández, presidente del INE, señaló que en este taller se implementarán pláticas relativas para atender la violencia política contra las mujeres, en el que se pretende crear un frente común para que en el Estado no exista este tipo de violencia y se proteja el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Indicó que este taller no es destinado para los empleados de las instituciones, sino que es dirigido a partidos políticos, juzgados, agencias de ministerio público, así como instituciones de mujeres que tengan relación con los problemas que pudieran generarse de la violencia política en contra de las mujeres. Por su parte, Fabio Laranizama, no titular de SEI Mujer, refirió que estos talleres se dan en el marco de la instalación de los observatorios ciudadanos para la participación de las mujeres y que pretende generar protocolos que deban atenderse tanto por los tribunales y en principal que los partidos políticos sepan cuáles son los derechos políticos de las mujeres en estos procesos electorales. De igual forma, Miriam Núñez Vera, feminista y capacitadora de este taller, señaló que la violencia política contra las mujeres no está tipificado como delito y ante el incremento de mujeres agredidas y que son limitadas en sus derechos políticos electorales, se tiene que legislar. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y en lo que va del año, SEI Mujer ha atendido o más de 28.000 casos de violencia. Jessica Aguirre con la información. De acuerdo a datos de ONU Mujeres, una de cada tres mujeres a nivel internacional ha sufrido o van a sufrir alguna agresión a lo largo de su vida, señaló Fabio Laranizama, no titular de la Secretaría de Guarda Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán. Indicó que en el estado de Michoacán se mantiene la misma tendencia de casos y en lo que va del año se han recibido o atendido un aproximado de 28.000 casos de denuncias en la SEI Mujer. Por ello, se está diseñando una estrategia para relanzar la prevención de la violencia contra las mujeres a través de la educación y la formación de los varones en el tema de las nuevas masculinidades para contener la violencia de género. Refirió además Fabio Laraniz que en el estado de Michoacán existen condiciones para que en cualquier municipio se dé la participación política e intervención directa de las mujeres en los comicios electorales que se avecinan y en ese sentido señaló que debido a las dificultades en materia electoral ve improbable que crezca el número de presidentas municipales en Michoacán durante el próximo año. Por ello señaló que se tiene que trabajar para que más mujeres accedan a estos puestos de gobierno en principal en los municipios que son el primer contacto con la sociedad ya que actualmente solo cuatro municipios que son Santa Anamaya, Pajacuarán, Turicato y Zinapecuaro están siendo gobernados por mujeres. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, pero no nada más las mujeres somos víctimas de esta violencia intrafamiliar. También hay hombres, así lo asegura Fabiola Alaniz, titular de SEI Mujer. Jessica Aguirre con el detalle. El 0.7% de los casos que se reciben o atienden la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán son denuncias por violencia cometida hacia hombres informó la titular de la secretaría Fabiola Alanizámano. Señaló que el año pasado se recibieron 48 casos y en lo que va del año se llevan alrededor de 22 casos de violencia cometida hacia los hombres principalmente denuncias por violencia psicológica e incluso llegando a presentar violencia física y algunos casos es por defensa. En ese sentido refiero al titular de SEI Mujer que se les brinda el mismo tratamiento y seguimiento igual que el que se les da a la comunidad lésbico, gay, transsexual y bisexual que también ha generado denuncias de violencia ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva y con quienes han trabajado de una manera cercana y colaborando en impulsar la iniciativa para reconocer cuando una persona quiere cambiar su estatus de sexo. Asimismo señaló Fabiola Alaniz que este tipo de casos de violencia contra los hombres se presentan mayormente en las ciudades en principal en Morelia al concentrar el gran tamaño de la población que representa tienden a presentarse más casos de violencia. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, no descarta rectoría interponer denuncias penales por cobros irregulares en padrón pero asegura el rector que lo primero es corregirlo. La información es de Tere de la Torre. Corrección del padrón es el primer paso antes de interponer denuncias penales contra posibles aviadores del SUEUM. El rector Medardo Serna González refirió que esta es la primera de varias etapas para que quienes cobran sean trabajadores en activo o jubilados de manera real en la Universidad Michoacana cumpliendo todos los requisitos para recibir las prestaciones. Por ello, su equipo de trabajo revisará y adecuará el listado de empleados. Ese documento deberá transparentarse para saber a quiénes se les está pagando. Lo primordial, dijo, es el padrón legal que emita la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que será el documento de referencia de ahora en adelante. No descartó el jefe Nicolaita que haya demandas penales a interponer en casos muy particulares de que esté engordada la nómina del Sindicato Único de Empleados de la máxima casa de estudios. En rueda de prensa ofrecida esta media mañana de martes refirió que una vez que rectoría reciba el padrón actualizado de la parte laboral será revisado con minuciosidad, sobre todo para el pago oportuno de sueldos y prestaciones, y así se hará en adelante en todos los procedimientos con el sindicato, por lo que sólo se pagará, reitero, a quienes tengan el derecho. Posteriormente, SUEUM y rectoría sostuvieron la primera reunión reiniciado el diálogo encabezados por el rector Medardo Serna y por el líder SUEUMista Eduardo Tenaflores, donde los SUEUMistas entregaron al jefe Nicolaita el padrón actualizado que tiene 333 empleados más, pero Serna González aclaró que será la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la que tendrá que remitirlo a la autoridad Nicolaita para así hacerlo valedero y revisarlo con sumo cuidado. Y posteriormente, al término de ese encuentro del cual la prensa fue sacada por los SUEUMistas, el líder Eduardo Tenaflores externó que este padrón no debe ser puesto en duda por la autoridad. Las partes acordaron sostener más reuniones. Teresa de la Torre, respuesta. Bien, y el rector asegura que para este 2018 la Universidad Michoacana requiere de 3.700 millones de pesos. Teresa de la Torre con el detalle. La Universidad Michoacana requiere de 3.700 millones de pesos de presupuesto anual, a lo que representaría 1.145 millones más de lo que accedió para 2017. Esa es la proyección para el 2018. Cabe recordar que la institución anualmente ejerce un presupuesto cercano a los 2.900 millones de pesos y eso lo ejerció este año, pero ya no hay recurso para después de la última quincena de agosto, según lo mencionó el rector Medardo Cerna González, y por ello para lograr tener cierre adecuado hasta diciembre y pagos de sueldos de jubilados y pensionados y financiamiento en general de las actividades operativas y académicas de la máxima casa de estudios, es el presupuesto trazado para el próximo ejercicio fiscal universitario. El rector de la Universidad Michoacana, ante la dificultad prevista para que Congreso del Estado pueda aprobar este aumento presupuestal para la institución, anunció que sostendrá una serie de reuniones con los diputados locales para hacer el planteamiento financiero y de necesidades y que de manera conjunta se haga lo que a cada quien corresponde, bien articulados ambas partes y en los mejores términos. Para el presente año, el monto asignado a la máxima casa de estudios sufrió una reducción de 400 millones de pesos y es por ello que están teniendo un déficit de 1.100 millones, que es lo que requieren para cerrar con bien el último cuatrimestre del año, dijo. Y para lo cual están a la espera de que la Federación y Gobierno del Estado otorguen las participaciones para comenzar a pagar los adeudos que puedan presentarse en esos meses. El rector señaló que es importante que se haga bien y se haga pronto esta reforma al régimen de pensiones y jubilaciones, que es uno de los siete puntos que tienen en severo déficit financiero a la máxima casa de estudios. Teresa de la Torre, respuesta. En más de educación, déjeme decirle que Juan Manuel Macedo, líder de la D36, advierte que de no pagar gobierno a los trabajadores, no regresarán a clases el próximo 14 de agosto. El detalle de esta información con nuestra compañera Tere de la Torre. El líder de la D36, que agrupa a los trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación, Juan Manuel Macedo Negrete, emplazó al secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, a que les pague el viernes a más tardar los más de 48 millones de pesos que adeuda a 3.150 trabajadores de la educación, docentes y no docentes de la entidad, porque es de no hacerlo. Entonces, el 14 de agosto, es decir, el lunes próximo, en que los empleados de la dependencia regresan de vacaciones, no abrirán la secretaría y la tomarán. Ello lo dijo en rueda de prensa para desmentir al funcionario y acusó que no han sido liquidados los pagos, como él dijo el sábado pasado, que estaban al corriente hasta el mes de junio para todos los trabajadores. Por el contrario, dijo Macedo Negrete, se buscará que la Secretaría de Educación cumpla y pague 3 millones de pesos en compensaciones por jornadas extraordinarias a 350 empleados, 15 millones de pesos por estímulo por años de servicio a 800 de ellos y 30 millones de pesos para cerca de 2.000 trabajadores por conceptos varios como plazas duplicadas y plazas no activas. Es por ello que emplazó a Alberto Frutti de no obtener respuesta a ir al paro indefinido y toma de las oficinas a partir del próximo lunes. ¿Qué son los métodos? Cuestionó a los que recurren los sindicatos a los que sí les resuelven negociar bajo presión. También precisó que sea pagado hasta mayo, pero hay áreas de la secretaría donde los empleados no han recibido su pago, como lo dice Frutti, sobre todo en las que fueron cerradas por tomas diversas, como las áreas laborales, materiales y algunas oficinas de atención en educación básica. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, déjeme decirle en otros temas que el Partido Revolucionario Institucional quitará de sus estatutos, de su reglamento o la condición de 10 años de militancia para ser candidato a alguna asignatura. El detalle de esta información lo tenemos con Alejandra Martínez. El Partido Revolucionario Institucional analiza modificar sus estatutos para eliminar el requisito de obligatoriedad de al menos 10 años de antigüedad de militancia para permitir que un perfil pueda asumir la candidatura rumbo a la presidencia de la República. Informó el presidente del Tricolor en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, quien precisó que este próximo sábado 12 de agosto se realizará en el Estado de México la Asamblea Nacional del PRI para elegir el método de selección de sus candidatos. Silva Tejeda precisó que con la modificación de los requisitos para aceptar un perfil se abre la puerta a que cualquier militante sin la necesidad de haber ocupado un cargo público o tener una determinada antigüedad dentro de las filas del Tricolor pueda aspirar a banderar el PRI rumbo a la presidencia de la República. El dirigente estatal del PRIismo michoacano señaló que en estos momentos están realizando diversas mesas temáticas de distintas partes del país para fijar los métodos de selección de candidatos así como los perfiles más idóneos que contenderán en el proceso electoral del 2018. Vamos con el comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Reciban un cordial saludo en este martes aquí desde la ciudad de Morelia. Ayer lunes ofrecieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México dirigentes de una de las muchas, muchas expresiones o tribus o corrientes que existen dentro del PRD la encabezada por el señor Carlos Sotelo uno de los líderes más importantes de este partido a nivel nacional en la que participaron también pues gente como Pablo Gómez un histórico dirigente también de la izquierda mexicana desde hace muchos años diputado, senador y muchos cargos que ha tenido también gracias a este partido, el PRD participaron igualmente los señores Leónel Godoy ex gobernador de Michoacán como usted sabe también ex dirigente nacional por algún tiempo del propio PRD y el senador, igualmente michoacano y PRDista Raúl Morón el motivo de esta conferencia de prensa bueno, pues fue de alguna manera expresar abierta, tajante y sin ambigüedades el respaldo de esa corriente en la que ellos están hacia el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador que como sabemos bueno, pues es quien lidera al partido Morena o quien es el dueño del partido Morena para decirlo con más propiedad y el seguro candidato presidencial de ese partido en esta pues en este ambiente que hay de muchos grupos del PRD que están hoy dándole la espalda a su propio partido para incorporarse pues de manera tácita de manera formal en algunos casos en otros pues sin dar sin renunciar a su partido pero trabajando en pro de Morena y de López Obrador bueno, pues hoy hay una serie de jaloneos y de polémicas justamente en ese sentido dentro del PRD los señores Sotelo, Pablo Gómez Morón y Godoy pues ellos abiertamente lo están haciendo también en ese sentido y anuncian ayer que bueno la expresión en la que ellos forman parte de la que ellos forman parte pues es por supuesto primero no ve ningún futuro al frente amplio democrático que están promoviendo dentro de su propio partido los dirigentes y algunos gobernadores como Silvano Orioles y que por supuesto pues todas las canicas estarán puestas a favor de López Obrador están en su derecho de manifestarse desde el punto de vista político de sus preferencias de su inclinación claro que sí es un derecho incuestionable el de ellos quizá el factor ético y moral respecto a si le están dando la espalda o no a su partido bueno puede ser una cuestión que solo entre los propios militantes del PRD se determine lo conducente me parece que en política y más en la de México pues esto a final de cuentas son valores entendidos y nadie se asombra de ello pero lo que sí es que me parece que no podemos olvidar más bien algunos hechos que tienen que ver concretamente en el caso de Godoy y de Moroy pues de por ejemplo de su paso por el gobierno de Michoacán el gobierno de Leonel Godoy se caracterizó al igual que el de su antecesor el también PRDista Lázaro Cárdenas Batel por endeudar atroz criminal e injustificadamente a Michoacán a más no poder de una deuda que en 2002 rondaba los 152 millones de pesos al terminar los gobiernos de Cárdenas Batel y de Godoy llegaba a la friolera de 15 mil millones de pesos una brutalidad en un recurso que además nadie sabe dónde fue a parar porque evidentemente para obra pública y para servicios jamás el caso es que bueno pues esto tiene que venir a colación sacarlo nuevamente a cuenta porque pues si bien insisto es un derecho de ellos buscar intereses de orden político pero habría que reflexionar si ya en Michoacán nos olvidamos por ejemplo de esos gobiernos donde se endeudó brutalmente a Michoacán y bueno pues hoy el señor Leónel Godoy pues busca incursionar o mantenerse en la palestra política a través de Morena apoyando a López Obrador pero pues como si no hubiera pasado nada en el gobierno que él encabezó en Michoacán respecto de el endeudamiento repito verdaderamente brutal con el que dejó a las finanzas michoacanas y en el caso de Morón no formaba parte de ese gobierno pero era el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado que autorizó por lo menos dos solicitudes de deuda del propio Godoy hablamos de un segundo endeudamiento en diciembre de 2011 apenas un mes antes de que dejaran el poder por nada más y nada menos que cuatro mil ochocientos millones de pesos cuando Godoy inició su gobierno lo inició pidiendo mil quinientos millones de pesos más de deuda o sea el caso de Morón pues repito lideraba esa bancada que fue oficiosa obsequiosa con el propio Godoy que por supuesto le aprobó todo lo que él pedía en materia de deuda por lo tanto también los diputados con Morón a la cabeza son copartícipes del endeudamiento de Michoacán hoy pues ambos personajes queriendo repito mantenerse en pues en la palestra de la política y del poder político y económico que da también ello pues buscan subirse al tren de López Obrador pero en Michoacán sabemos que dejaron deudas pendientes que dejaron enormes rezagos y sobre todo un cúmulo de irregularidades en la propia contratación de deuda pública como para que se nos olvide tan fácilmente de que Michoacán debe más de 30 mil millones de pesos gracias a estos personajes es cuanto muy buenas tardes por su parte Daniel Moncada presenta una iniciativa para quitar la tentación de privatizar el alumbrado público Alejandra Martínez con la información para vencer la tentación de los ayuntamientos michoacanos por privatizar o concesionar el alumbrado público el diputado local Daniel Moncada Sánchez presentó una iniciativa para reformar la ley orgánica municipal en un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación para dar a conocer la iniciativa no más privatizaciones expuso que se debe cerrar la puerta a las tentaciones de los alcaldes que pretenden realizar negocios personales a través de los servicios públicos Moncada entregó la iniciativa al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Pascual Sigala Paez para que dicha propuesta se analice y apruebe en su caso lamentó que el servicio de alumbrado público ha sido una de las grandes tentaciones en todos los ayuntamientos a nivel nacional ya que ha representado un gran negocio personal con errores graves en detrimento de los ciudadanos para evitar tentaciones el legislador expuso que tres estados de la república Sinaloa, Colima y Tabasco ya interpusieron en candados para evitar la privatización o concesión del alumbrado público hecho que se replicó en 10 municipios michoacanos Sinapecuaro Queréndaro Susupuato Juncapeo Lagunillas Pátzcuaro Wiramba Puruandiro Cualcomán y Guandacareo puntualizó que la iniciativa se realizó con especialistas morelianos y asociaciones y busca reformar la ley orgánica municipal para vencer la tentación de ver el alumbrado público como el gran negocio de unos cuantos en el caso particular de Morelia dijo que de avalar la solicitud del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar se generaría una deuda superior a los 1.600 millones de pesos y rechazó que el ayuntamiento capitalino no cuente con recursos suficientes para reemplazar las 23.000 luminarias apagadas Cabe recordar que la gran mayoría de los partidos políticos asentados en el parlamento local han cerrado filas en contra de la propuesta del edil capitalino para renovar las luminarias por lo que se prevé que el proyecto se ha rechazado Movimiento de Regeneración Nacional presentó un documento con las cinco principales inconsistencias del proyecto municipal además que afirmó huele a negocio personal de Martínez Alcázar mientras que la albiazul tricolor y aurinegro también han manifestado su postura en contra mientras que especialistas en la materia como el propio presidente en el estado del comité en pro de la seguridad y la justicia han lamentado que Martínez Alcázar pretenda arreglar con lamparitas el problema delincuencial de la ciudad y no nada más Moncada el Congreso del Estado muestra animadversión por las luminarias y el tema queda fuera de la sesión extraordinaria tentativamente este próximo 16 de agosto en medio del receso legislativo el Parlamento realizará una sesión extraordinaria para tratar el tema del presupuesto del Congreso el juicio político contra el Edil de Marabatío y las convocatorias para la elección de los integrantes del Comité Anticorrupción y quedará fuera la solicitud del Ayuntamiento Capitalino para renovar las luminarias de la ciudad Pascual Sigalapáez presidente de la mesa directiva del Parlamento michoacano precisó que la propuesta municipal aún permanece dentro de las comisiones para su revisión y análisis pero enfático rechazó que pudiera entrar en la sesión extraordinaria el legislador local reconoció que no existe entusiasmo del resto de sus homólogos y vaticinó que muy probablemente no pasará la aprobación del Parlamento Sigalapáez expuso que el comprometer el servicio de alumbrado público con la iniciativa privada la trampa se encuentra en que las empresas no se responsabilizan de las lámparas fundidas o que con el paso del tiempo registran diversas averías por último señaló que como integrante de la comisión de presupuesto analizará a detalle la propuesta del edil capitalino para renovar las 67 mil luminarias de la ciudad bueno y siguiendo con este tema la comisión federal de electricidad y CENER no ayudaron al ayuntamiento de Morelia para renovar el alumbrado público así lo dio a conocer el titular de servicios públicos la información es de Carla Ayala el secretario de servicios públicos de Morelia José Luis Gil Vázquez reveló que el ayuntamiento de Morelia solicitó un crédito a la comisión federal de electricidad y la secretaría de energía para la renovación del alumbrado público pero este no fue aceptado por la federación en entrevista el funcionario consideró que el municipio ha intentado acceder a créditos federales sin embargo no tuvo éxito la causa dijo únicamente la sabe la federación por lo anterior el ayuntamiento revisó más alternativas pues la intención del presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar es proporcionarle a los ciudadanos el mejor servicio de alumbrado público en ese sentido el gobierno municipal integró un proyecto en el cual abarca la sustitución de la luminaria circuitos postes y cables así como el mantenimiento constante durante la contratación de una asociación público-privada mencionó el secretario que la ciudad de Morelia tiene la experiencia con la contratación de empresas privadas que han defraudado la confianza de los capitalinos es el caso de las dos empresas que convinieron con otras administraciones para la sustitución de luminarias las cuales nunca funcionaron porque eran de mala calidad Carla Yala respuesta y por otro lado niega el ayuntamiento de Morelia a tener algo que ver con los apagones registrados en días pasados en el alumbrado público como se ha venido diciendo Carla Yala con el detalle el secretario de servicios públicos del ayuntamiento de Morelia José Luis Gil Vázquez descartó que el gobierno municipal haya generado los apagones de la ciudad con la finalidad de que los ciudadanos sientan que es urgente la renovación del alumbrado público en entrevista el funcionario explicó que durante la temporada de lluvias cada año hay apagones porque hay circuitos en instalaciones que se encuentran a nivel de tierra de ahí que se averían por la humedad o se botan las pastillas en ese sentido comentó que la temporada de lluvia aumenta en un 30% los apagones en las calles es el caso de la calzada aventura puente villa universidad bulevar garcía de león jardines del toreo entre otras más por lo anterior indicó el secretario que en este año han aumentado el número de servicios en lo que va del 2017 han atendido 16 mil mantenimientos que son 4 mil más a comparación del año pasado en los dos años de administración la dirección de alumbrado público resolvió 25 mil llamados de ciudadanos por el tema de luminarias Carla Yala respuesta bueno ya que hablamos de autoridades municipales déjeme decirle que el edil independiente de Morelia ah bueno dice que no reculó con la peatonalización del centro histórico de Morelia nos da cuenta de ello Carla Yala el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar negó que haya reculado con el proyecto de peatonalización del centro histórico luego de que el ayuntamiento mandó a quitar los volardos que impiden el paso de los vehículos en la calle de Ignacio Zaragoza en entrevista para respuesta radio el edil explicó que esta calle desde un principio fue diseñada para que no estuviera totalmente cerrada por eso el ayuntamiento colocó unos volardos eléctricos con la intención de que se subieran y bajaran conforme la necesidad del tránsito local sin embargo una vez terminada la obra es decir en funcionamiento notaron que tenían que mover los volardos para delimitar la zona peatonal y permitir el flujo vehicular del estacionamiento de Zaragoza así como el hotel de la soledad en cuanto a la calle de Benito Juárez aceptó Martínez Alcázar que cometieron el error de pintar una flecha misma que será tapada porque actualmente no tiene sentido ya que únicamente será abierta la vialidad para la entrada y salida del palacio de gobierno Carla Yala respuesta y el día de hoy en rueda de prensa denunciaron el mal manejo de recursos públicos y malas obras en la tenencia de Playa Azul en el municipio de Lázaro Cárdenas en este puerto o según bueno pues los quejosos vamos al detalle con nuestra compañera Jessica Aguirre los representantes del comité para la revisión de obras que se han venido realizando en la tenencia de Playa Azul municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán Pedro Gamacho Retzana Romero y Polino Tapia demandaron el mal manejo de recursos públicos y ejecución de obras públicas realizadas por el ayuntamiento de dicho municipio referieron que la demanda es por dos obras que están siendo mal realizadas y una de ellas es la renovación de la red hidráulica y sanitaria de la tenencia de Playa Azul la cual indican se realizó sin seguir normas o registros lo que ha generado que al presentarse las primeras lluvias estén surgiendo aguas negras en los registros y en las casas de los pobladores dicha obra utilizó 19 millones de pesos del programa Fondo Minero mientras que la otra obra en la avenida Vinociano Carranza hasta el momento solo lleva un 40% de avance ya que la constructora que se supone ganó la licitación ha presentado muchas irregularidades además que la forma en cómo ganó la licitación la creen fraudulenta ya que es una empresa moreliana quien la está realizando cuando había dos empresas constructoras del municipio de Lázaro Cárdenas que realizaban la obra a mitad de costo de lo que está utilizando la empresa Dargir Ingeniería SADCB refirieron que han solicitado el apoyo al presidente municipal Armando Carrillo Barragán el cual les ha dado el respaldo de que las obras tendrán que arreglarse aunque señalaron que el municipio no quiere que los casi 5.000 pobladores de la tenencia de Playa Azul demanden a la empresa constructora por último los integrantes del comité piden la intervención de las autoridades competentes como por parte del gobernador Silvano Orioles para que visiten la tenencia de Playa Azul y vean la pésima construcción de las obras Jessica Aguirre respuesta le agradezco le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces camina disfruta observa nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras camina a tu ciudad Morelia de todos Ayuntamiento de Morelia en Michoacán inversión histórica en obra pública reconstruimos la red carretera estatal en 105 municipios realizamos 192 obras públicas transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua además se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro 2016 un año de logros y acciones Michoacán está en ti gobierno del estado